Nos encontramos en este estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec, Morelos porque el día de hoy nos visita Salvador Cabañas Ortega es un ex futbolista paraguayo que se desempeñaba como delantero ahí está, mire, trae su playera del América jugó y figuró en varios equipos de Paraguay, Brasil, Chile y México fue internacional con la selección de fútbol de Paraguay y desde el 2004 hasta el 2010 disputó 44 partidos marcando solamente 10 goles ahí está Chava Cabañas en este majestuoso Agustín Coruco Díaz de Zacatepec además de eso pues vienen más leyendas que se van a dar cita en un evento majestuoso en este estadio aquí en Zacatepec, Morelos en la mera selva cañera se va a llevar un buen partido de leyendas que próximamente ahí les vamos a dar toda la información mientras es lo que está llevando a cabo en estos momentos saludos, buen día